¿Qué estás tomando? Miados Perdón, perdónenme Gente, raza, perdónenme Que hoy sale Lo mexicano ¿Sí o no, papá? Hoy Sale lo mexicano, lo bueno, lo rico Este Este Ok ¿Qué? ¿Qué dijiste? No te entiendo ¿Qué dijiste? No puedo hablar español bien chingado Te entendí perfectamente Sí, pero Con las tres palabras Está bien con esas palabras, dime las palabras Te amo Son dos, pero ok Este video yo creo Lo siento, lo presiento Que va a estar bien chingón Pero Alex hoy Se queda sin palabras Cierto Bienvenidos A nuestro canal Hoy vamos a hacer un reto Un reto De 24 Un reto De 24 horas Así que Por 24 horas Por 24 horas Alex y yo Vamos a estar hablando Solamente español A huevo Pero no se ríen de mí No se rían de mi bebé Alex, por favor Hoy aprendemos Porque mi español Está No está muy bien Que digamos Se me ha olvidado Un poco de las palabras Pero Pues vamos a ver hoy Cómo sale Vamos a ver Vamos a ir a comer Unos tacos Porque hoy Señores y señoras Se rompe la dieta Esta dieta mendiga Que nos tienes aquí Hoy la rompemos Tacos Con salsa verde Y cilantro Aquí está la Aquí está la Aquí está la Nuestros vecinos Se nos están quedando Mirando como a su madre Y estos mexicanos Aquí las llegaron Porque parece que Acaban de cruzar El piche borde A su madre Vámonos Vámonos Que tengo hambre ¿Cómo se hace el grito? El grito ese Me oí como una india Oh, india maría Claro Es que no contaban Con su astucia ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Dime Es algo que oí en un show En una En un TV show Oh Se llama El Chapulín Colorado Yo lo conozco ¡Ándale! Es que no contaban Con mi astucia Apenas te entiendo Pero Pero me entendiste Tu papá Está llorando ahorita Lágrimas De gozo Y de amor ¿Sabes qué jefe? ¿Qué jefe? Jefe ¿Qué? Llora Llora jefe Llora 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 Vamos a ir Vamos a oír Vamos a oír Música mexicana Hoy ¿Sí o no? No, mañana Ay Oye Lo que te estoy diciendo Óyeme Hoy Vamos a ser Mexicanos A la línea Vamos a la pulga Hijos de la Vámonos a la pulga Pero primero Baby Primero quiero mis tacos ¿Ok? No Simón Es cierto Vamos a comer tacos Quiero mis tacos Por favor Taquitos Y ahí nos vemos Amigos Uy Yo no lo voy a pedir ¿No? Lo va a pedir él Ok Ey Tú Pide tu nieve Queremos ¿Qué quieres tú? ¿No sabes? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Español Poquito ¿Sabes? ¿Tú sabes qué quiere tu grandma? Ella quiere un bombón Y no quiere un no Lo que no sabe El chamaco Tú sabes Tú sabes Al paletero A buena hora viene Niño changuito Después de que te caiga Te voy a dar unas malgadas Para que llores mejor Así me decía A mí mi mamá ¿Qué quieres que te diga? Aquí en mi oído Que me digas Que me quieres Mi amor Mi bebé Dime 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 con amor Salud Salud No 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 ¿Eh? Mi amor ¿Qué pasó mi vida? ¿Dónde andamos? Aquí en los tacos Porque ya tenemos Un montón de hambre Aquí estamos en el barrio Vamos a comer unos taquitos Unos taquitos Y un jarrito Para quitarme las ganas A bebo Vámonos a la Vámonos ¿Y quieres un jarrito? ¿Uno o dos? Dos ¿O dos? Hola ¿Me puedes dar seis tacos De carne asada? ¿Con todo? Sí, con todo ¿Me puedes dar una sangría Y un jarrito de tamarindo? Sería todo Con el papá en la frente ¿Cómo sería para? Hayley y Alex Bueno, Hayley y Alex Para que nos deje a checar Gracias Ah, snap Ok Only Mexicans can do this taco Oh, snap En español Oh Es que si se puede, si se puede With a Cheque ¿Cómo vamos a romper la dieta? Agarramos tres tacos Cada uno Es hoy O no es hoy Un mukbang Para ustedes A ver, a ver, a ver ¿Cuánto tiene que no comemos tacos? Un año Tiene un año Que no comemos tacos Y están deliciosas Mucho gusto de sal Que rico es ser mexicano ¡ lizco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y con ese poquito voy a romper todo aquí lo que quedo todo esto bueno nada se va a echar a perder nada nada damas y caballeros vamos a ir a donde a la pulga a la pulguita para aquellos que no saben qué es lo que es una pulga es básicamente son tienditas que ponen la gente y venden cosas está afuera y uno puede ir a comprar y a comer y toda la cosa este es súper chido también puedes ir a vender así es cierto así que ahorita es ya es tarde pero vamos a ir a ver si la pulga todavía está abierta y ahí nos vemos ya llegamos a la pulga amigos llegamos muy tarde mira ya se están yendo la gente la gente ya se va no nos esperaron dicen que venimos muy tarde a las 4 de la tarde estamos aquí imagínense ya no hay nada el party ya si fue la fiesta aquí no hay party los mexicanos también dicen party que no se hagan a la parranda al party dice que quieren ir no se hagan no se hagan no se hagan amigos no hay nada aquí no hay nadie mira se fueron todos los carros miren ya se están yendo la gente ya se van ya se van pero es que también nosotros porque venimos a llegar aquí a las 4 de la tarde eso estos días estas cosas de la mañana es cierto pero entonces que para la casa para la casa vamos a la casa vamos a chingar la madre a lisa a la gringuita bonita que está en la casa bueno allá nos vemos bye yo voy a cantar esta canción yo voy a cantar esta canción para mi gente qué son estos cuando tienes que ir a comprar comida a las 5 y tienes que ir a bailar a las 6 qué pasó mamá mira todos los corazones y tú ni el tuyo me das qué qué dijo la gringuita y la la nooo pero eso sí no entienden la mente ya se trató de ser una madre te tengo que pasar en esa una chica dime que me quédate eh? que me quiere cambiar mira déjame te digo una cosa como yo no hay otra no hay otra Es que yo ya te dije que si no me das esto Yo no quiero nada Pues cómpratelo No, cómpratelo ¿Sí, baby? ¿Me lo llevo? Sí A ver, a bailar, ponte, mover el trasero, mueve el trasero, ¿qué quieres, Lisa? ¿Qué quieres? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Con cocinar Ah, su madre, no, 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 yo no entiendo, yo no entiendo inglés o español, no, no, no Ponte listo Espérate que el mío no se prende Pues así, así te pate tu madre Ponte A ver A ver A ver A ver si eres lo que tanto dices que eres A ver Yo llamo esto el alopeño ¿Me entiende la gringa? ¿La gringa? Don't call me gringa Cachetealo Ten ¿Qué quieres que te diga? Ten Dale, 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 dale Dale, dale, dale No pierdas el signo Torro Torro Bebé Quítame las botas ¿Las botas? ¿Las botas? ¿Y las zapatas de tu mamá, por favor? Ah, pero qué rápido No me lavas A ver Victoria Ok, ok, ok Quítate las Las mías Las mías Ok Las tuyas Ay, que mirenlo, qué bonito Gracias Gracias No me jales, eh Pero no me jales, ¿te estoy diciendo? Está bien duro Ay, ni tanto Que vas al gym Al gym, al gimnasio Al gimnasio ¿Cómo se diga? Este es mi mamá Es una gringa Es una gringa No más gringa No más gringa ¿Qué dijo? Mi nombre es mamá Mamá Que su nombre es mamaliza Pero gringa no Gringa no Oh, que no lo diga Gringa Oh, pues ok Ok Mamaliza Pendejo Tema las mías Ah, no No Ya, ya no quiero A ver, dame la bota, hombre Que te la voy a quitar A ver Pero no me quites el p*** Oh, perdón Pero es que no te quedan Ay, tampoco, Lisa No seas así, eh Por favor ¿Qué? Por favor De cabrona Ay, pues Ya me voy No es cierto No es cierto Oye A ver Ay, pues Perdón Perdón, perdón Es que te la quería quitar Y le iba a hacer así ¿Sí? No es cierto 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 Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Ya, ya ¿De dónde eres? De Veracruz De las montañas No No, no es cierto Gracias.